1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 Rumba 6, ella quiere su rumba 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 Rumba 6, ella quiere su rumba 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4